en este vídeo tutorial vamos a hablar sobre el formato de nuestro curso como veis aquí hay un formato que está basado en pestañas tenemos el paso 1 el paso 2 etcétera que corresponderían a los bloques que normalmente solemos ver para cambiar el formato iríamos a configuración elegimos el número de semanas o temas que queremos mostrar y elegimos qué tipo de formato queremos normalmente nosotros tendremos el formato por temas que suele ser el más común si le damos a guardar cambios veremos que van todos los vamos a darle al plus para ver todas las unidades todos los bloques uno detrás de otro si no queremos visualizar así nuestro curso iríamos a configuración elegimos otro tipo de formato por ejemplo el semanal y guardamos los cambios como vemos estamos viendo en la introducción y los bloques están divididos en semanas del 16 de abril al 22 de abril etcétera si queremos volver a cambiarlo y poner las pestañas elegiríamos el formato topics in tabs que no es un formato que venga por defecto entonces guardamos los cambios y podemos comprobar que hemos ido al al formato por pestañas tan sólo una recomendación en la pestaña recoge el título que nosotros hayamos puesto al bloque es decir que si nosotros ponemos un título muy muy largo en el bloque puede que quede un poco desproporcionado que queden un poco desproporcionadas las pestañas a que lo que podíamos hacer es o lo que podemos hacer es ponerle un título cortito y luego ya añadir una etiqueta en el mismo bloque que recoja ya un título un poco más amplio esto es pestañas todo el tiempo bueno esto es importante la etiqueta porque no es importante que tuviera que tenerlo nada de